Se va a hacer sobre el alimentador número 1, el que llega hasta Tospampa. Se va a hacer en la zona de lo que es el Cristo Grande, para hacer mantenimiento sobre la línea. O sea que va a quedar afectado desde la subestación de Friedrich y de ahí para arriba, digamos, del alimentador 1 hasta Tospampa. O sea que se va a hacer mantenimiento en la línea. Hay que sacar un reconectador mecánico, que es antiguo, que ya quedó en un terreno privado. Ya hace un tiempo que se viene planificando y se va a correr al arco de Capilla Vieja. Esta es la nueva estructura donde va a funcionar ahí. La idea es también poner un seccionamiento ahí en la zona aledaña para poder abrir la línea de Tospampa para hacer mantenimiento. Para darle más flexibilidad al mantenimiento sin afectar tantas conexiones. Y de paso para darle mayor protección a la línea con el reconectador automático. Al haber una falla, es un reconectador mecánico que vuelve a conectar de vuelta. Tiene tres posibilidades y si no, deja la línea fuera de servicio. ¿En qué horario se va a realizar el corte? El horario se va a hacer desde las 06.45, está programado, hasta las 10 de la mañana. Si podemos terminar un ratito antes, se devuelve el servicio antes. ¿Puede brindar alguna recomendación especial a los vecinos de esa zona? No, un poquito nomás de paciencia, digamos los vecinos de Tospampa, que es para mejorar un poco el servicio también de ellos. Hay varios obritas que se van a ir haciendo, pero bueno, la idea es ir mejorándoles el servicio también. Mejorando el tema de las líneas, las protecciones y un poco la flexibilidad del sistema. ¿Van a trabajar en conjunto con otras cooperativas? Sí, nos van a prestar un hidroelevador a la cooperativa de agua y la cooperativa de los Realtes también nos facilita una grúa para poder trabajar con mayores cantidad de vehículos y hacer un poco más corto lo que es todo el servicio, todo el servicio de mantenimiento, porque no se demore tanto. ¿Cuánto personal va a estar afectado aproximadamente? Y la totalidad de acá, la gente de redes, son casi 20 personas, más un par de choferes y los dos equipos que van a estar trabajando. La totalidad de las grúes hidroelevadoras de acá y bueno, se van a ir mejorando lo que es postes, se van a hacer alineaciones, retenciones, se van a cambiar los que es conductores, se va a controlar bien todo el tema. Y el tema de poner en funcionamiento todo el reconectador automático y el seccionamiento.